Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. En este video te voy a platicar cómo fue mi experiencia al momento de aprender inglés al mismo tiempo que estudiaba la universidad en Estados Unidos. La primera cosa que recuerdo cuando comencé las clases en Estados Unidos es que yo tenía una expectativa de que mi inglés iba a ser lo suficiente para entender mis clases, para poder comunicarme y para poder tener interacciones normales como la hacía en la escuela en México. Pero no fue así. Cuando comencé no entendía por completo qué era lo que me decían los maestros a la perfección porque sí entendía lo que pasaba, pero no totalmente. Tampoco me podía yo comunicar como yo pensé que lo haría con los demás estudiantes ya que sabían las palabras, pero las palabras no salían de mí. Entonces se me olvidaban en el momento que intentaba platicar y solamente recordaba lo básico, como hacer preguntas muy básicas e incluso estaba en mi mente como tratando de organizar la forma en la que hacía las preguntas. Ahora, debido a eso de que después tuve la experiencia de que no era tan sencillo comunicarme como yo creí que iba a ser, fue donde comenzó la vergüenza y la pena de hablar. Entonces ya no me sentía tan confiado para poder platicar con alguien porque sentía que iba a estar la otra persona esperándome demasiado, intentar recordar una palabra o que iba a tener que preguntarme varias veces qué era lo que estaba intentando decir o que yo tenía que preguntarle varias veces qué es lo que me estaba intentando decir porque yo pensé que iba a ser algo súper sencillo a entender porque ya veía pues vídeos en YouTube, ya veía series en televisión, en inglés y así. Pero no es lo mismo ver en un vídeo donde puedes pausar, regresar y volver y tratar de entender lo que dijeron o tener subtítulos a estar en una conversación ya en persona con alguien y luego no poder entender qué era lo que está intentando decir. Así que en ese momento ya sentía como un poco de pena y me sentía como retraído en una forma en la que ya no quería tanto, bueno, sí quería hablar, pero me sentía con demasiada pena para hacerlo. Si tú también estás pensando estudiar en Estados Unidos, suscríbete al canal porque cada semana estoy subiendo un vídeo nuevo en el cual te comparto mis experiencias y las cosas que estoy aprendiendo al estudiar en este país. Desde el momento que yo comencé las clases en Estados Unidos decidí que de las primeras clases que tendría que tomar eran las clases de escritura. En sí tú las clases las puedes tomar en el orden que quieras, entonces tú pudieras tomar las clases de escritura hasta el final si así lo quisieras. Pero pensé, dije, si voy a necesitar escribir en todas mis otras clases es mejor que tome esas clases al principio de mi semestre. Así que tomé esas clases primero y igualmente fuera de los primeros semestres, entonces yo iba con el entusiasmo. Pero las clases de escritura me ayudaron demasiado porque pues en efecto estás en la universidad y claro que vas a tener que escribir en ella, ya que en las clases de escritura tienes que escribir ensayos y también a través de tus otras clases tienes que escribir ensayos, siempre tienes ensayos que escribir en toda la universidad. Entonces fue una muy buena decisión de mi parte haber tomado esas clases al principio porque ya supe mejor cómo era la gramática en inglés, como una forma diferente en la cual expresarme al español. Porque escribir en inglés y en español, a pesar de que es parecido y las formas en las que uno se puede expresar es parecido, aún así es diferente el tipo de oraciones que usas, como las acomodas. También la puntuación cambió un poquito entre el español y el inglés. Entonces aprendí todo eso en mis primeros semestres y ya de ahí en base a eso pude yo escribir mejor en los ensayos que venían a futuro en mis otras clases. Entonces tienes que tener tú esa base de la escritura en inglés perfeccionada o bueno, no perfeccionada, pero sí tenerla pues mejorada. Entonces eso fue lo que pasó allá cuando tuve mis demás clases ya sabía mejor y conforme fue pasando el tiempo, pues fui mejorando poco a poco esa habilidad en la escritura en inglés. Al principio, en los primeros semestres, como decía, no entendía totalmente a la perfección lo que decían los maestros. Entonces yo siempre al final tenía que ir y preguntarle al maestro o a la maestra qué era lo que tenía que hacer como de tarea. O en esta cosa que explicaron tenía que preguntar yo a qué se referían con cierto aspecto o de repente, no sé, alguna palabra que no entendía porque me acuerdo al principio una que no podía entender es bias, que eso es como tener una preferencia a algo. Entonces esa palabra no la entendía por completo y hablaban en las clases, sobre todo en la de escritura, hablaban en la clase sobre bias, bias, bias y yo lo googleaba y no entendía aún así qué era lo que significaba, sino que fue hasta después que entendí qué era lo que significaba, por qué pregunté y por qué busqué también en internet y por fin pude entender esa palabra. Entonces así fue como poco a poco fui mejorando para no tener tantas dudas al final de las clases. Pero sin embargo, al final, ya sea que el inglés sea tu idioma principal o no, aún así al final de las clases te quedas con dudas, así que no es tan malo ir y preguntarle a un maestro, levantar la mano y hacer una pregunta si no entendiste, porque igual aunque sea algo que tú no entendiste, puede que otras personas no lo hayan entendido, a pesar de que el inglés sea su primer idioma. De hecho, recuerdo una ocasión en la que me equivoqué con algo, no entendí bien en la clase de, en una asignación, en la clase de escritura, porque el maestro nos dijo que la tarea tenía que entregarse al noon. Entonces noon significa 12 pm. Y yo lo asocié con la noche porque dije noon suena como moon, que es luna. Entonces pensé, alza en la noche. Entonces yo había terminado, casi terminado mi trabajo. Entonces dije, todavía tengo tiempo para terminarlo más tarde porque no me falta mucho. Y ya cuando se llegue la noche, la entrego antes, mucho antes de que sea las 12 de la noche, que es la hora que yo pensé en la que tenía que entregarlo. Y no fue así, era las 12 pm en la tarde. Y me salía como que me faltaba un trabajo. Y yo, ¿qué está pasando? Ya busqué qué significaba noon. Y resulta que noon significaba 12 pm, 12 de la tarde. Entonces esa fue como una de las ocasiones en la que me pasó de que no entendí lo que significaba y entregué un trabajo tarde debido a eso. Pero pues se lo expliqué al maestro y el maestro entendió porque además yo ya tenía hecho mi trabajo. Entonces no fue como que hubiese entregado el siguiente día o algo así, sino que fue un pequeño error. Ahora, en cuestión de interactuar con otras personas al platicar, descubrí que es más fácil para mí hablar con personas cuyo segundo idioma también es el inglés porque esas personas entienden que tú también lo estás aprendiendo, que es más fácil para ti comunicarte en el otro idioma, que estás batallando, que no sabes cuáles son algunas palabras, que tienes que pensar algunos segundos antes de decir lo que quieres decir, que tienes que repensar la palabra que dijiste porque tal vez la dijiste mal. Entonces es más fácil con esas personas porque no sientes la mínima desesperación que llegas a sentir con personas que su primer idioma es el inglés. Entonces en sí la interacción no es mala con personas que hablan el inglés solamente. Simplemente que es un poco más sencillo hablar con personas que su segundo idioma es el inglés. Ahora te voy a compartir mi mayor consejo para poder aprender inglés más rápido y ese consejo es básicamente perder el miedo, perder la vergüenza de hablar porque una vez que ya pierdes la vergüenza de hablar y comunicarte es cuando por fin puedes comenzar a practicar más con todas las personas que se te pongan enfrente y con las cuales puedas platicar. Entonces si no tienes miedo a hablar vas a cometer errores te van a corregir o tú sola o tú solo te vas a dar cuenta de que estás diciendo algo mal entonces vas a pensarlo para la siguiente vez que diga esto ahora lo voy a decir correcto y también empiezas a usar oraciones que la gente usa comúnmente entonces ya las comienzas a usar tú y la conversación se empieza a hacer un poquito más nativa de lo que era anteriormente cuando no querías hablar para nada y el hecho de practicarlo va a hacer que las palabras salgan solas la mayor parte del tiempo en vez de tener que estar pensando y detenerte algunos segundos para pensar en la palabra que quieres decir y aunque esto siga pasando todo el tiempo porque al fin y al cabo no es tu primer idioma aún así va a ser con menos frecuencia y vas a poder platicar un poquito más rápido vas a poder transmitir el mensaje que quieres transmitir a las personas y otra cosa más que yo te aconsejaría es el que cuando leas tú, no sé, tus trabajos que leas noticias lo que sea que te guste leer en inglés que lo digas en voz alta para acostumbrarte a la forma en la que tienes que articular las palabras porque para cada idioma es diferente como articulas las palabras entonces tienes que acostumbrarte a los movimientos que hace tu boca, tus labios y la lengua al momento de hablar para eso te tengo otra recomendación que es algo que aprendí de TikTok de hecho que es que antes de hablar, de exponer, de presentar o en sí de platicar con alguien es que digas trabalenguas en inglés para que te acostumbres a cómo se va a mover tu boca al momento de hablar en ese idioma o sea en inglés o cual sea sea tu caso porque así vas a acostumbrarte más rápido y vas a poder hablar un poco más fluido y no te vas a estar trabando tanto cuando hables porque aunque al principio va a ser súper difícil con práctica vas a poder hacerlo más sencillo y ya va a salir más natural y no lo vas a sentir tan difícil al punto que te sientas así cansado de la boca y mentalmente al final de platicar en inglés así que practica, practica, practica y diviértete al hacerlo no tiene que ser algo escolar algo aburrido que tengas que hacer todo el tiempo para poder aprender inglés diviértete, usa, lee cosas que te interesen ve videos que te interesen que te diviertan y practica en el proceso y algo que puedes hacer es cuando escuches a alguien que habla el idioma decir una palabra no sé, que a ti se te haga difícil por ejemplo algo que me pasaba es que no sabía cómo se pronuncia la palabra que significa disponible en inglés que se escribe abailable y yo decía abailable pero cómo se puede pronunciar cómo y no fue sino hasta que lo estaba repitiendo yo así bajito que ya dije se dice available available y así lo escuchaba yo available available y ahora ya sale naturalmente la palabra available y ya sé cómo es la palabra cómo se pronuncia y ya no se me dificulta gracias a que la repetía así cuando escuchaba que alguien le decía bien la repetía entonces ya sabía yo cómo decirla correctamente hay muchísimas formas de cómo puedes mejorar tu pronunciación y tu inglés la rapidez con la que lees y con la que escuchas y escribes así que espero que esto te ayude de alguna forma para cuando tú llegues a estar en esa situación o si ya estás en esa situación para que sepas que no eres la única persona que pasa por esta clase de situaciones o vergüenzas cuando estás aprendiendo un segundo idioma espero que te sirva de algo el video y que si algo te llevas de aquí es de que pierdas la vergüenza y que hables y hables y hables y practiques y practiques y que no te importe si alguien piensa mal de ti porque dijiste mal una palabra o porque no sabes cómo decir algo porque tú estás hablando un segundo idioma y lo estás aprendiendo y practicando y eso es algo muy positivo y algo a tu favor así que felicidades si decidiste hacerlo o si ya lo haces espero que sigas viendo mis videos para que aprendas más sobre cómo es la universidad en Estados Unidos cómo es aplicar medicina cómo ser un estudiante primer y demás cosas que voy a estar compartiendo contigo por favor no olvides suscribirte al canal darle like al video y también compartirlo para que las demás personas vean que no es malo el que se te dificulte hablar un segundo idioma muchas gracias por quedarte hasta el final del video y espero verte la próxima semana adiós